Hubo un tiempo en que yo quise a una chica y nunca quise a nadie más Ahora tengo aquí en mi mente aquel momento que nunca ya podré olvidar Yo la recuerdo diciendo adiós, además mi orgullo y mi amor se fue llorando y se alejó Pero yo no quise ser así, soy como un río sin fin, sin razones de existir Yo pienso en ella siempre, 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 siempre Si otra vez vivir mi vida yo pudiera y a ella volviera a encontrar Pediría que olvidara mi egoísmo y me haría perdonar Y volvería así a lucir el sol, feliz sería entonces, lo sabe Dios Y sin embargo ahora nada soy, pero yo no quise ser así Soy como un río sin fin, sin razones de existir Yo pienso en ella siempre, 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 siempre Mi vida es triste, sin motivo ni por qué Y siempre esperando verla un día otra vez Yo me arrepiento, yo no quise ser así Y es mi destino como un río sin fin ¡Gracias!